Música Loco y corran, solo llevo puerto Logo comer pato, también cancha mi elemento Caen con ropa fina porque está caliente el viento Ha roto lo que toco, ya hago el primer intento Basta no me sirve, me confunde Todos esos símbolos y ver caras en las nubes Cuando no hay testigo y de vida te queda en su taste Te vas a acordar, dime que ya que aquí lo lo cobré Busted, niggas, talking jealous to face Busted, 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 niggas, talking jealous to face Llega una data que me cae desde Júpiter Lo hablamos en un beat, me he pasado por otro nivel Tal hijo de casa gato y se está haciendo tarde Ya no estamos en tu sitio y bueno no es el mismo plan No te asusten por los coches que quieran Y abren portales en este level Quedan poco pero lo que queda está en funk Bebe, estoy más relajado El fongue me tiene en quinta y sigo atachado Coquien y póstima estoy embrujado Soy un poco complicado Bastante no rimo pero turcos son mis ojos Hecho varios pactos con unos dragones rojos Me están lejos apuras cuando hablo del enojo Y a la mecha siempre se le puse los antojos Busted, niggas, talking jealous to face Busted, 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 niggas, talking jealous to face Busta, 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 no me sirve, me confunde Cada vez que quieren que el Shugan la desofunde Loco, corran, solo llevo puesto Loco, como el parto está mi cancha, mi elemento Caen con ropa fina porque están peleando el puesto Va con la mejor pero no entienden mi dialecto Antes me castigaba con un putero en la lengua O cogía con las minas que más me traían problemas Hoy me espejo y yo estamos charlando sobre una tregua Y estoy robando con la mecha que siempre me segundea Yo estoy joya que la cuenten como quieran Estoy acelerado, manejo un disanceta Carme, manejo y si das like every day Corran, manejo, manejo y si a ti a hit la like everyday